Tengo la incertidumbre de la derrota La rabia en boxe se apuntó de arrancar La melodía perdida en tu rostro La bronca masticando a flor de piel Tengo la certeza de tu crudeza Fastidio por perdido caramelito mío Tus delicadezas son muy espesas Y tu audacia no me hace gracia Me dejaste pulo al norte Me atrapaste y me arruinaste Me dejaste sin respiro todavía vivo Herido y coleando Herido y coleando Herido y coleando Herido y coleando Y la valentía rabal era mía El hueso duro de rober y el amor a maltraer De fracaso en fracaso Voy marcando el paso Herido y coleando Con las botas preparadas para batallar Herido y coleando Me dejaste pulo al norte Que me atrapaste y me arruinaste Que me dejaste sin respiro todavía vivo Herido y coleando 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 Celebro que te alejaste No busco venganza ni justicia Pensaba encontrarte en alguna parte Me dejaste puro al norte Me atrapaste y me arruinaste Me dejaste sin respiro, todavía vivo Herido y coleando 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 Herido y coleando